hola mar que tal muy buenos días cómo estás bien bien y tú cómo estás muy bien muy bien gracias a ver ya me dijeron que este mes tienes varias cositas interesantes por mostrar qué onda a ver cuéntame precisamente me ganaste las palabras eso te iba a comentar este mes tenemos grandes promociones y ofertas en nuestras marcas de super bright y light para muestra un botón de la marca de super bright modelo circus 250 como puedes ver un excelente equipo para cualquier tipo de aplicación tenemos un efecto estrobo al centro muy potente es más déjame ponerlo poquito en estrobo omar para que lo puedan apreciar ahí lo tenemos ahí lo tienes en modo estrobo así es que pues ya lo sabes el modelo es circus 250 y está aquí con nosotros en global planet